El expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram, fue detenido en su casa de Guayaquil en relación a un caso de presunta delincuencia organizada, informaron fuentes oficiales. La ministra de Gobernación Ecuatoriana, María Paula Romo, confirmó la detención a través de Twitter. La Fiscalía General del Estado informó que también son objeto de investigación Jacobo Bucaram, hijo del expresidente y tres agentes de la Policía de Tráfico de Quito, por presunta venta de insumos médicos. Gracias.